¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en este canal aprenderemos que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Amigos, pocos de ustedes desconocen la marca Caterpillar, una compañía que crea a su vez máquinas de movimiento de tierra y tractores, pero que también ha diseñado zapatos para pisarlas con la máxima confianza, así como para todo tipo de entornos de trabajo. Recuerda que hay una gran diferencia entre las botas de trabajo y las botas normales. Las botas de trabajo tienen que soportar las presiones del trabajo manual, tienen que ser lo suficientemente flexibles como para soportar la tensión de horas a pie, resistir el clima y las condiciones húmedas, así como cualquier otra cosa que se presente como productos químicos o fluidos corporales. Por lo tanto, cuando compras botas de trabajo, tienes que mirar más allá del presupuesto, la comodidad y los factores de ajuste que generalmente se aplican para las botas normales y obtener soluciones de calzado personalizada para tus condiciones de trabajo y factores climáticos únicos. Por ello, hoy te traemos los 5 mejores modelos de botas Caterpillar que son los más duraderos. El Caterpillar Alaska. Para el verdadero trabajo duro en todo el mundo, este modelo te durará todo el tiempo sin importar qué tipo de trabajo desempeñes. Cada hebra de estas botas son increíbles para terrenos de riesgo, así como para escalar laderas. La piel de la parte superior además tiene una estética sin igual. Sin embargo, su única contra es que son difíciles de adaptar a tu pie, por lo que en un inicio serán difíciles de usar. La Caterpillar Second Shift. A un precio razonable y duraderas, este modelo sin duda es una gran inversión. Sus pros más considerables es que este modelo es una bota de uso duro, además muy bien construida. Tienen una gran arquitectura de soporte, aunque pueden parecer un poco sencillas, pero son más resistentes que la mayoría de las botas de la misma marca y de otras marcas competidoras. Con una altura de 12.24 centímetros con parte superior de cuero, sus contras es que son un poco estrechas y hacen un ruido distintivo al caminar. Amigo estilócrata, si quieres saber más acerca de tipos de botas, las mejores marcas, los mejores estilos, cómo usarlas, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones en cada actualización. Y continuamos. Caterpillar Diagnostic Waterproof Steel Toe. Es para terrenos más escabrosos. Estas botas de 16,5 centímetros son tu mejor apuesta. Ligera, con parte superior de piel y con una puntera de acero para protección extra. El material aislante es grandioso para trabajar en condiciones frías y son cómodas incluso después de horas y horas de trabajo. La única queja que se tiene de este par es que se trata de su diseño a prueba de agua ya que la humedad puede atravesarlas. Tenemos enseguida la Caterpillar Revolver Pull-On. Es una bota todoterreno para ponerse el par de manera sencilla, pero a su vez brinda una gran protección. Este diseño facilita ponerse las botas y mantiene tus pies seguros y provee una gran tracción. Botas que destacan por ser sencillas de poner y duraderas por ser difíciles de romper. Son una gran opción si quieres algo nada más práctico. Su única desventaja es que hay poco relleno o arquitectura de soporte. Fuera de eso, son unas de nuestras favoritas. Y por último tenemos la Caterpillar Endure Super Duty 6. Una bota resistente y versátil para todo tipo de trabajo. No son solo un par de botas difíciles de roer, sino que también son cómodas y te serán muy fáciles de domar. No te acostumbres a unas botas, solo ponte estas y ya serán tuyas. Si necesitas estar de pie por tramos largos, este es para ti. Su única desventaja es que no es tan durable como las cuatro anteriores. Amigos, estas fueron las botas Caterpillar más duraderas que podrían obtener de esta reconocida marca. Modelos que recomendamos a todos aquellos que necesiten de las botas de trabajo para mejor protección y que sea una inversión a largo plazo. ¿Cuál de ellos fue tu par favorito? Déjanoslo en los comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de darle like y compartirlo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Y hasta la próxima. Y abajo te dejamos unos links para que sepas más acerca de estas botas. Hasta la vista.